Cuenta la leyenda que al morir encontrarás a todos los perritos que alguna vez ayudaste en vida. Se dice que al morir una persona, su alma tiene que pasar por pruebas para llegar a su destino final. Y una de las pruebas consiste en cruzar un largo río, lo cual solo lo lograrás con la ayuda de los perritos que ayudaste en vida. Aquellos perritos solo te ayudarán si en vida los trataste bien o fuiste bueno con ellos. Gracias. 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 Gracias.